Mensaje como amplificar a la propia frecuencia energética. Monitores del camino. Para aquellos que trabajan naturalmente con sus propias frecuencias de energía y campos de energía, ahora tenemos acceso a la capacidad de aumentar directamente en dos o tres segundos a nuestra frecuencia. Esto es realmente extremadamente importante para 1. Nuestro estado del ser. A medida que avanzamos, nos brindaremos acceso directo para cambiar a nuestra energía humana sin el uso de los métodos del cerebro-mente, del viejo paradigma. Emplearemos a nuestros propios y directos métodos de conexión con nuestra propia energía. Cada ser humano, tiene una frecuencia de energía que cambia continuamente, en cada día. Con una frecuencia energética sostenida, pueden crear a su firma energética global. Pueden cambiar a una nueva frecuencia más alta, a una más baja, respecto a los hercios energéticos anteriores. Teniendo en cuenta que cada emoción, y sentimiento humano, es energía en movimiento, cada uno tiene a su propia frecuencia energética. La posibilidad de acceder directamente a nuestra energía, para limpiarla, y modificarla, significa que podemos cambiar instantáneamente, a nuestros sentimientos, y emociones. Podemos cambiar a nuestros pensamientos, accediendo directamente, a través de la conexión inmediata, a nuestro campo de energía interior, y de nuestro alrededor. No es necesario utilizar el cerebro, y a las viejas formas de pensar, para transformar el estado de ánimo humano. Antes, como seres humanos, primero cambiábamos a nuestros pensamientos, para poder modificar a nuestra frecuencia de energía. Ahora podemos hacerlo directamente, al cambiar nuestra frecuencia de energía, automáticamente, dirigimos a nuestros pensamientos, a una experiencia vibratoria superior para nosotros, y para nuestra realidad personal. 2. Aumento de la tasa de rotación, del Merkava. En las últimas semanas, ha aumentado la tasa de rotación, del Merkava. Ahora, por tener la capacidad de operar directamente, con nuestra propia frecuencia energética, dentro de esta marca de 2, a 3 segundos, experimentamos una conexión más poderosa como humanos, con un estado de conciencia despierto, y con la aceleración de nuestro Merkava. En otras palabras, ahora, gracias al bombardeo de las recientes olas de energía, provenientes de nuestro Sol, somos capaces de unirnos más poderosamente, y con más energía a nuestro Merkava. Podemos hacerlo en nuestros estados de vigilia, y con los ojos abiertos, sin necesidad de meditar, o de dormir. 3. Gran paso hacia adelante. En este ahora, este es un gran paso hacia adelante para los humanos, porque somos capaces de controlar a voluntad, a nuestro estado energético. Esto es sólo el comienzo, evolucionaremos a mayores capacidades de energía, a medida que operemos con esta alta habilidad, ya que nuestro cuerpo, y campo externos, crecerán energéticamente. Esto ampliará aún más, a nuestra conciencia, y a nuestra sensibilidad energética, a nivel del campo colectivo, que en realidad, es sólo un campo. Como una conciencia, podremos fusionarnos con los campos de Gaia, con las formas naturales de vida, de las plantas, y de los animales. Esta importante actualización de ahora, nos cambiará a esto, si decidimos trabajar en este momento, con el aumento de esta capacidad individual. Estoy segura de que todos los que, trabajan directamente con su propia energía, ya han encontrado su propia manera, de conectarse para aumentar su energía, ya que hay muchas formas de participar en, la amplificación de nuestro campo toroidal, la limpieza, y aumento de la rotación de nuestros chakras, el aumento de la conexión, con la energía de nuestro cuerpo de luz, el incremento de nuestra sensibilidad, a través de nuestra conexión, con las energías corporales internas, y externas, la ampliación de nuestra sensibilidad, y conexión con todo lo que es, a través de nuestro portal del corazón. Entonces, sea cual sea su método favorito, vale la pena trabajar en este ahora, para experimentar a esta conexión amplificada, que nos llegó en forma de una actualización humana. La capacidad de cambiar directamente, a nuestra frecuencia de energía, en segundos, no es a través del cerebro, sino mediante nuestra conexión inmediata, con la energía interior. A través de nuestra participación directa, ya que se trata de una elección de libre albedrío, sin lugar a dudas, podremos ver a esta expansión adicional. Esta actualización, es sólo un paso más en la expansión de la energía, que irá aumentando, a medida que avancemos. A medida que continúen llegando los cambios, todos los seres sintientes, experimentaremos potenciales, y emocionantes momentos. En verdad, nuestro mayor dominio de la energía humana, tendrá impactos mucho más amplios, y beneficiosos, que cualquier otra cosa que haya mencionado anteriormente, en este post. Con amor, Amanda Lawrence. La difusión y circulación de este mensaje son altamente recomendables. Ha llegado el momento de irradiar en una escala más grande, a estas nuevas energías, portadoras de alegría. La difusión y circulación de la energía humana.